Que nos digan qué hacer para crecer espiritualmente es muy común. Yo creo que tú has escuchado en alguna ocasión que te han dicho algo para que puedas crecer espiritualmente, pero muchas veces se hace a un lado el cómo crecer espiritualmente, el cómo puedo hacer eso que debo hacer para poder tener resultados, del qué al cómo. Hoy compartiré contigo unos tips que te van a ayudar mucho para que sepas de lo que debes hacer a cómo hacerlo, es decir, cómo implementarlo y que te sea de gran ayuda y realmente tengas resultados más efectivos. Todos necesitamos avanzar y crecer espiritualmente, pero necesitamos una guía y yo sé que esto te va a ayudar. Sigue estos tips para crecer espiritualmente. Dios te bendiga, mi nombre es Miguel Vital y si es la primera vez que nos sintonizas, te comento que en este canal Carrera de Crecimiento desarrollamos enseñanzas bíblicas especializadas para el avance, crecimiento y desarrollo espiritual de cada creyente, sin importar si es nuevo en los caminos del Señor o si tiene muchos años en el Evangelio, no importa, aquí todos podemos crecer. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal, a activar la campana de notificaciones para recibir el aviso inmediato de que hemos subido un nuevo video y así crezcamos juntos. Muchos piensan que crecer espiritualmente es difícil, muy difícil. Y cuando les preguntamos por qué crees que es difícil, regularmente responden, porque no sé cómo hacerlo. Entonces, ese es el problema, que no saben el cómo hacerlo, no tanto que sea difícil en esencia o como si fuera algo oculto que no se supiera. La verdad es que la palabra de Dios nos dice cómo podemos crecer espiritualmente y qué debemos hacer para crecer espiritualmente. El tema más radica en la sujeción, en la disciplina, en otro tipo de aspectos, pero no tanto en que no se sepa cómo hacerlo, sino la aplicación. Hoy te voy a dejar estos tips que te van a ayudar mucho, porque no es solamente qué tienes que hacer, como por ejemplo el orar, el ayunar o la Biblia, qué es lo que tienes que hacer, sino cómo hacerlo para que marque una gran diferencia y entonces el resultado sea palpable, considerable y lo puedas vivir en tu vida. Comenzamos con este primer tip. Nuevos hábitos. Si quieres crecer espiritualmente, necesitas alimentarte de lo espiritual. Es como si te dijera, si una persona quiere estar fuerte físicamente, pero no hace ejercicio, pues no va a estar fuerte físicamente, no va a estar fornida a la persona porque simplemente no está ejerciendo aquello que desea obtener. Si tú quieres crecer espiritualmente, necesitas alimentarte de todo lo que se relaciona a lo espiritual para que realmente seas fortalecido en tu vida. Y entonces vas a tener que tener nuevos hábitos, cambiar cosas en tu vida para que puedas alimentar el tema espiritual que quizá lo tengas descuidado o muy limitado o muy abajo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, primeramente te quiero decir esta cita que es bien importante porque tendrás que hacer cambios que a veces no cabrán en la mente, no serán tan lógicos, pero que son muy indispensables y necesarios. Dice la Biblia así en 1 Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él, escucha, son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué te quiero decir? Que los cambios o nuevos hábitos que vas a hacer, muchos no lo entenderán, para muchos será una locura. Inclusive para ti mismo sentirás que quizá no tengan tanta razón o sentido, pero realmente tienen un elemento muy importante que es la espiritualidad incluida y eso te va a ayudar a que crezcas entonces en lo espiritual. A lo que voy directamente son primeramente, lo base de todo, las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales es aquello que es espiritual, que es espíritu en sí, alimento para tu vida. Y comienzo primeramente con la oración. Quizá lo has escuchado mucho, quizá te han dicho que ores, pero a lo mejor no sepas cómo hacerlo. El problema sea ese o disciplinarte para que lo puedas desarrollar. Pero la oración es el medio de comunicación con Dios, es el medio que el Señor ha establecido para que tú y yo nos comuniquemos con Él. Entonces, tenemos que estar comunicados con Dios. La oración te hará más sensible a su palabra. La oración te ayudará a que seas una persona más entregada, a que seas una persona más sincera. La oración te conectará, en otras palabras, con Dios. Entonces, del qué al cómo. Yo sé que te estoy diciendo que hagas la oración, pero ¿cómo hacerla? Mira, si no lo sabes, no sepas qué decir, qué hablar, no puedas desarrollar ese tiempo especial, necesitas apartar un tiempo en tu vida. Comienza por poco si no la tienes activa. Comienza con cinco minutos al día, pero establece un horario. Comienza diciendo unas palabras que exalten a Dios, que alaben a Dios, que expresen tu sentir, lo que hay dentro de ti, delante de Él. De hecho, tenemos una serie de videos relacionadas a cómo orar correctamente. Si los revisas, te van a ayudar muchísimo para que sepas cómo debes hacer tu oración. Pero lo importante es que dejes un espacio en tu agenda para que puedas tú conectarte con Dios todos los días. Es muy importante que siempre lo hagas para que tengas una relación cercana con el Señor. Eso te va a ayudar mucho. La oración te va a fortalecer y te va a ayudar. ¿Cómo hacerla? Primera, primeramente, disciplínate en tu tiempo. Trata de hacerlo en un horario determinado, repetidamente, todos los días. Y tendrás que hacer nuevos hábitos. Es decir, dejar quizá cosas de dormir tanto, de ver televisión tanto, de hacer otro tipo de cosas que quizá te roban ese tiempo que hoy quieres implementar en tu oración. Si no aspiras o deseas hacer cambios en tu vida, simplemente no vas a tener resultados diferentes. El otro tema, ciertamente, es el ayuno. El ayuno son de las cosas quizá más difíciles de activar porque es la sujeción misma de la carne. El ayuno es apartarte de todo, aislarte para el Señor, hablando de la alimentación, de la restricción de alimentos por ciertos horarios u horas. Pero comienza, si no la tienes activa, comienza con poco. Dos horas, tres horas, seis horas, nueve horas, doce horas, un día completo. Es decir, le vas a ir añadiendo, pero trata de ayunar. El consejo es que lo hagas una vez por semana. Pero si no lo puedes hacer tan frecuente o tienes muchas ocupaciones, aún lo puedes hacer estando laborando. Lo importante es que comiences a doblegar tu carne para que puedas escuchar el Espíritu de Dios. La Biblia dice en Gálatas 5.17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces va a haber un choque. Evidentemente va a haber un choque de tu cuerpo, de tu carne, con el Espíritu, porque son contrarios. Pero lo importante es que tú alimentes lo espiritual. ¿Quieres crecer en lo espiritual? Tienes que añadirle y sumarle a tu vida a lo espiritual para que verdaderamente puedas crecer en esa área. Entonces el ayuno te va a ayudar mucho. Tendrás más dominio sobre tu carne, más sujeción sobre tu carne. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, reserva dentro de tu horario de la semana, de tus días de la semana, en tu agenda, un día en particular, unas horas en particular. Repito, si no lo tienes activo, comienza con poco. Porque si quieres comenzar con mucho, te vas a frustrar porque no lo vas a poder alcanzar o lograr. Comienza por poco y cada día vele añadiendo más tiempo y más calidad durante el ayuno, lo que puedas hacer, lo que puedas leer, lo que puedas dedicar, lo que puedas practicar. De hecho, estamos por abrir ya también una serie de videos acerca de esta disciplina espiritual, como es el ayuno. Y dependiendo en el tiempo en el cual veas este video, posiblemente ya o seguramente ya estén activos esos videos también que te van a ayudar a saber cómo puedes desarrollar un mejor ayuno o los tipos de ayuno que podrás encontrar en la palabra de Dios. Y la lectura bíblica, otro tema de la disciplina espiritual. La lectura bíblica es fundamental. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual vas a conocer de Dios. Vas a conocer su palabra. Vas a conocer lo que le gusta y lo que no le gusta. Lo que debes hacer, lo que no debes hacer. Entonces, el leer te va a ayudar a que conozcas la mente de Cristo, conozcas el plan de Dios para tu vida. Sepas exactamente lo que le agrada o lo que le desagrada. Entonces, debes dedicar tiempo en tu vida para la lectura bíblica. Debes hacer a un lado otros pasatiempos. Por eso hablamos de nuevos hábitos, el tip de nuevo hábito. Quitar cosas para poder tomar nuevas cosas. Quitar cosas que no te ayudaban en lo espiritual para sumar ese tiempo en cosas que sí te ayudan a lo espiritual. Nuevos hábitos. Si quieres crecer espiritualmente, por fuerza necesitas incluir estos nuevos hábitos en tu vida. Y en relación a la palabra de Dios, es decir, a la lectura bíblica, nos dice la Biblia en Juan 6, 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De hecho, 2 Timoteo 3, 16 nos dice que toda la escritura, escucha, es inspirada por Dios. Y Juan 4, 24 nos dice que Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios es espiritual y eso es lo que te va a ayudar a que seas una mejor persona. Estas tres disciplinas espirituales te van a ayudar a que crezcas espiritualmente, pero si las activas, necesitas crearlas como nuevos hábitos. Necesitas ponerlas como nuevos hábitos en tu vida para que éstas se puedan activar. Haz un espacio. Necesitas invertir tiempo. Escucha esto. En el video pasado lo dijimos. El tiempo es fundamental, es indispensable. Necesitas controlar tú el tiempo y administrarlo tú. No que estés solamente reaccionando a las cosas que van pasando y no tengas tú un control de tu tiempo. Necesitas controlar tu tiempo para que establezcas un nuevo hábito en tu vida que incluya la oración, el ayuno y la lectura y eso sumará como primer tip para que puedas crecer espiritualmente. Ahora bien, si tú me dices, yo he estado orando, he estado leyendo la Biblia, ayuno ocasionalmente y aún así no siento un crecimiento espiritual. Bueno, quizá el aspecto donde debas poner más atención es en el control de calidad. Control de calidad. ¿A qué me refiero? A que necesitas ver con qué calidad estás haciendo esas cosas que dices que estás haciendo. Porque posiblemente se haya convertido en una rutina el orar muy simplista, esa oración muy simplista, esa lectura muy superficial, sin profundizar realmente un ayuno porque solamente lo hacemos por hábito o por tradición, no tanto por buscar realmente adentrarnos más con Dios. Entonces necesitamos hacer un control de calidad, evaluar si realmente lo estamos haciendo con entrega de corazón y si no, eso es el problema porque entonces lo estamos haciendo solamente por cumplir algo y nos hace pensar que ya cubrimos bien esa área cuando no debe ser así. Cuida la manera y la calidad en la cual haces las cosas espirituales. Es decir, hazte una auditoría personal de cómo está tu calidad de oración, de lectura, de ayuno para ver si verdaderamente lo estás haciendo correctamente. Otro tip que te quiero dar es intégrate y participa. Necesitas activarte y es muy importante que te reúnas en una iglesia, en un templo para que te dejes ministrar o enseñar por la palabra de Dios. También como en una reunión en un hogar. Recuerda que la Biblia dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando escuchamos la palabra de Dios nuestra fe va aumentando, va creciendo y si queremos crecer espiritualmente necesitamos estarnos alimentando de la palabra de Dios, de esa palabra que es la que nos da vida. Entonces, reúnete en la casa de Dios, asiste a una iglesia, pero asiste constantemente. Volvemos al mismo tema, formalmente, continuamente, para que verdaderamente puedas ver un crecimiento. También hay reuniones en los hogares donde se predica la palabra de Dios, donde se comparte, donde se ministra y es edificante. De hecho, uno de los principios que nos registra la Biblia en Hechos 5.42 es que en el templo y las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que en el templo y en las casas se compartía la palabra de Dios, se enseñaba la palabra de Dios, se ministraba la palabra de Dios y eso edificaba. Entonces, reúnete, no te aísles, tienes que integrarte, tienes que sumarte, tienes que integrarte al cuerpo de Cristo para que puedas realmente estar conectado y servirte y beneficiarte de los ministerios, de los demás, para que tú también, como parte del cuerpo, seas bendecido y edificado. Entonces, necesitas activarte, no seas una persona que esté solamente de espectador, que esté solamente a la distancia, sino que necesitas activarte, necesitas participar, integrarte, eso es muy importante para que puedas avanzar y crecer espiritualmente. Además, que la Biblia nos dice en Hebreos 10.25, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, para muchos puede ser esa una costumbre, pero repito, como el punto anterior, necesitamos incluir nuevos hábitos y un nuevo hábito es ahora incluirte, congregarte para que puedas crecer espiritualmente. Otro tip que te quiero dar es capacítate y crece. Busca el crecimiento espiritual en tu vida y conocer más y más de Dios. Muchas iglesias tienen establecido un sistema de discipulado básico, intermedio, avanzado, etcétera, u otro tipo de enseñanzas que ayuden a las personas a avanzar y crecer. ¿Por qué? Porque si te estancas, si ya no obtienes nuevo conocimiento, si ya no estás alimentando y fortaleciendo esa parte en tu vida, vas a sentir que llegas a un estancamiento, te vas a hacer viejo espiritualmente, es decir, vas a sentir que ya no hay avance o más que hacer o conocer en Dios. La capacitación y el crecimiento nos ayudan a ampliar nuestra visión, a desarrollarnos, a conocer más, a querer inclusive saber más de Dios. Por eso es muy importante que continuamente estés leyendo libros, tomando cursos, capacitaciones, congresos, seminarios, etcétera, etcétera, discipulados a los programas de tu iglesia local donde te reúnes o donde te vas a reunir porque es muy importante que logres crecer espiritualmente. La Biblia dice en Juan 5.39 Escudriñad las Escrituras porque a vosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna. Uno de los ministerios que creó el Señor Jesucristo fue el de maestros y es justamente para enseñar su palabra, para que podamos entender o conocer de una manera más clara aquello que la Escritura nos quiere dar a entender. Por eso es muy importante que estemos en continuo crecimiento. Busca el crecimiento, búscalo, inténtalo de una u otra forma pero no te quedes detenido o parado o paralizado sino que necesitas avanzar. Todos podemos crecer en el nombre de Jesucristo y el deseo de Dios, escucha, el deseo de Dios es que tú y yo crezcamos en Él. Entonces, acerquémonos a Él, busca la manera de poder crecer. De hecho, Carrera de Crecimiento está establecido como un programa y un ministerio exclusivo para el crecimiento espiritual de las personas porque todos podemos crecer independientemente del nivel en el cual nos encontremos el día de hoy. Si tú tomas estos tips en consideración yo te aseguro que te van a servir mucho. Es decir, los aplicas, no solamente los escuchas y quede esto aquí sino que los lleves por obra y comiences ya ahora mismo con esos cambios vas a tener un cambio muy considerable y muy favorable en tu vida espiritual. Si sientes que este video te ha edificado o más bien te ha desafiado de acuerdo a los cambios que necesitas hacer y cómo hacerlos te invito a que los apliques a tu vida. Ese es el propósito realmente que mejoremos y que no estemos como estamos sino que seamos mejores de lo que somos actualmente. Te invito a que lo compartas si realmente te ha edificado y crees que le puede servir a los demás al escucharlo. Además que le dejes un like y tus comentarios es muy importante tu opinión para nosotros. Si aún no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas ahora mismo para recibir más material que fomenta el crecimiento espiritual y no olvides en activar la campana de notificaciones para identificar de manera inmediata cuando hayamos subido un nuevo video. Nos vemos en el siguiente que Dios te bendiga y recuerda crezcamos juntos. ¡Gracias!